Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición nocturna de NS11, gracias por su compañía. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Los vecinos de Gravilias, de Desamparados, sufrieron nuevamente por las inundaciones por segundo día consecutivo. La Comisión Nacional de Emergencias reportó un total de 10 incidentes este martes. Alberto Cuadra nos informa desde Desamparados. Alberto. Bueno, gracias a todos los evidentes que nos sintonizan a esta hora, a las 10 de la noche, en nuestra edición de Nocturna, donde les vamos a llevar toda la información que se ha venido dando y también las emergencias que se han venido, lamentablemente, desenvolviendo desde horas de la tarde en sectores como Calle Morenos, también sectores como Curridabad, y acá donde estamos, en Gravilias, donde lamentablemente muchas de las personas que han tenido otros episodios de inundación, nuevamente el día de hoy tuvieron que levantar lo que son sus enseres, artículos electrónicos y muebles, porque nuevamente se inundó. Hace pocos minutos también tuvimos la participación, o por lo menos la llegada, de algunos de los miembros del Club de Leones, de acá de Desamparados, quienes trajeron lo que sería alimentación para muchas de esas familias que lamentablemente han tenido que perder sus bienes, y muchos también han tenido que perder sus cocinas y alimentos por las inundaciones. Escuchemos lo que dijo una de las entrevistadas esta tarde, luego de que se diera esta emergencia. Dijo que no, que ese trabajo no había funcionado como esperaba, ¿verdad? Y que ahora, así dijo, que ustedes ahora lo que necesitan son mil millones de colones para poder hacer un trabajo. Bueno, nosotros, ¿de dónde no, verdad? Lo hizo la municipalidad mucho, hemos perdido muebles electrodomésticos, por eso es que ahora estamos soltando por alzano. Claro. Llega un momento donde... Más bien, deberían de haber puesto ya, mucho antes, estas tiras amarillas de precaución, pero bueno, esperan hasta el último momento para hacerlo. Vamos a ver el trabajo aquel que vimos hace unas dos semanas atrás, donde nos metimos y todo. Con el cemento resquebrajado. Que estaba así exactamente, como que ya el cemento estaba medio, medio mala calidad. Mucho hierro encima. Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, ¿ya lo taparon? Ya lo taparon, ya lo limpiaron un poco, porque esto estaba lleno de ramas, palos, basura, pero basura orgánica, ¿verdad? De allá de la montaña. ¿Ves? Lo montaron todo esto de hierro, montaron todo esto de... Faltan aquí, faltan los lados. Es que aquí hacemos trabajos y a poquitos. Ajá, y a poquitos. Entonces, esto se llena muy rápido, se rebalsa y nos llenamos toda la calle de agua. Bueno, hasta 10 veces ha tenido que comprar uno de los habitantes y vecinos acá de Gravilias una refrigeradora, porque se ha tenido que enfrentar a más de 15 inundaciones del año anterior, y este año acerca de dos inundaciones también de maneras consecutivas, que lamentablemente, pues, ponen en la economía de esta familia de Jaquevamos. Vea, yo he comprado cuatro refrigeradoras con esta nueva que tengo ahí, que vivo ahora ahí. Seis juegos de sala y de muebles de comedor, también igual. Todo, a botarlo todos los años. Hay veces los duros dos años, pero que va, no, 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 ya no. Ya la cocina como quedó ahí. Ok, eso es barro. Esto es puro barro. Bueno, esta sería toda la información que les tenemos desde Gravilias de Desamparados, luego de que se diera esta serie de inundaciones, cerca de 10 emergencias, según la Comisión Nacional de Emergencias, en lugares del gran área metropolitana. Volvemos con ustedes, que tienen más información. Gracias a Alberto Cuadra, desde el sector de Desamparados, donde se vivieron nuevamente estas inundaciones. Vamos a otros temas. Algunos padres de familia en el sector del Huarco de Cartago decidieron no enviar más a sus hijos a la escuela esta semana. ¿Por qué? Bueno, por temor a las balaceras. Un video nos muestra cómo uno de los gatilleros ingresa violentamente a una soda a rematar a su objetivo. En ese video se nota cómo un cliente de esta soda esperaba por cinco casados que ordenaron minutos antes. Luego se escuchan varios disparos y sucede esto. Don Marco Abarca da gracias a Dios de estar con vida. Dos delincuentes abrieron fuego sin importar quién estuviera en medio. Su objetivo es claro, asesinar a este sujeto, quien junto a dos de sus amigos se refugiaron en la soda. Nosotros escuchamos las detonaciones afuera, las detonaciones afuera, y el muchacho se paró alarmado y se metió dentro de la cocina. Nosotros acudimos a refugiarnos en mi cuarto, porque yo de ahí, aquí es como el estilo chino, ¿verdad? Yo duermo donde trabajo. Entonces acudimos y nos fuimos para allá, para mi cuarto. La hija de Don Marco ingresa desesperadamente al local. Todo es un caos, los impactos de bala quedaron por todos lados. Minutos antes, el sujeto asesinado habría ingresado al local de Cristina, justo al lado de la soda de su papá. Yo se me metió al que, pues, mataron y les dije que se fuera, le dije al muchacho que se fuera, porque mi clienta y yo, pues, corriamos peligro, y él se lo dije tres veces y él me volvió a ver, y me dijo, me van a matar, y gracias a Dios, pues, él salió y ahí fue a donde... ¿Se le metió a su papá en la soda? Sí, a mi papá, después de que se metió acá y se golpeó, porque dejó sangrando ahí las cortinas y demás cosas, él salió y se metió a donde mi papá. En este video externo se nota como tres estudiantes de Barrio Nuevo del Huarco, en Cartago, corren en medio de la balacera, lograron refugiarse en una casa vecina, mientras algunos padres decidieron no enviar más a sus hijos a clases esta semana, tomando en cuenta que se aproximan a vacaciones de medio año a partir del viernes. Yo me devuelvo desesperada por mi hija, porque yo dije, ¿y tanto tiro? Uno de ellos, cuando yo me devolví, yo la llamaba y la llamaba y no me contestaba. Fueron ratos, perdón, fueron ratos muy desesperantes. Cuando ya yo la logré agarrar, porque sinceramente yo dije, mi hija me la balearon, dije yo. Ya cuando yo la agarré, me la llevé y nos tiramos al piso, fue lo que hicimos. Sí, yo estaba ahí en el cuarto con mi mamá, atendiéndola, cuando vi que tres chiquitos se metieron, abrieron el portón y se metieron, todos asustados, gritando, y yo lo que hice fue abrirles la puerta de mi casa, y los pasé para adentro, para la sala. Estaban todos asustados, les pregunté, ¿dónde vienen? Y si venimos saliendo de la escuela, vamos para la casa, y vi a ellos viven en las Catalinas, los chiquitos. Por este caso, uno de los sujetos falleció, y uno más está internado en el hospital de Cartago, de acuerdo al OIJ. Recope intervino el túnel más largo que utilizaban para robar combustible, descubierto en lo que va de este 2023. Personal especializado halló el túnel, que tenía 12 metros de largo y 1.5 metros de profundidad. El corredor ilícito fue localizado en Búfalo de Río Blanco, en Limón, a un costado de la ruta 32. A su alrededor habían plantaciones que le permitían cubrir las labores que se realizaban durante la noche y la madrugada a los delincuentes. El túnel estaba a pocos metros del poliducto, y en su alrededor había múltiples herramientas, como palas y baldes. La empresa de autobús involucrada en la muerte de un pasajero, luego de que tuvo una discusión con el chofer, registra un total de nueve reclamos ante el Consejo de Transporte Público. En otras compañías la situación es parecida. Este año, solo este año, ya se contabilizan 80 quejas. En lo que va del 2023, son un total de 79 las inconformidades presentadas ante el CTP. En el 2022, fueron 132 por esta misma razón. El lamentable caso registrado la noche del domingo, permite evidenciar el panorama. En este caso es a través del transporte público, pero también son situaciones que se dan en otros ámbitos, a nivel familiar o en las comunidades. En el caso, por ejemplo, para los choferes de autobús, con el fin de que logren manejar mejor sus emociones y que puedan dar un mejor servicio a las personas adultas mayores. Hay que recordar que cada día van a ser más personas adultas mayores las que van a utilizar el servicio público, en transporte, en autobús, y que estas personas que laboran como choferes deben de estar capacitados, preparados para no maltratar a las personas adultas mayores. Adopción de normas de calidad por parte de los operadores, como por ejemplo capacitaciones, son imperativas. La capacitación y la educación de los involucrados son cruciales para mantener el servicio público con niveles altos de calidad, en donde logremos una sana convivencia por parte tanto de los usuarios como de los operadores del servicio. La ARCEP hace nuevamente un llamado a la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público para que adopten formalmente las normas para la evaluación de la calidad en el servicio de autobús y que se incluyan en los contratos de concesión. Son normas que están vigentes a nivel nacional desde el año 2020. Usuarios coinciden con esta posición de la ARCEP. El año pasado me dirigí a una cita al San Juan de Dios, solo porque una señora también adulta mayor no le pagó completo el pasaje al chofer, el chofer se molestó y prácticamente no ojo ni que la señora se sentara. Arrancó el bus y si no hubiera sido porque la señora se agarra de los asientos, la señora hubiera pasado directo, como dicen, al otro lado. ¿Y usted como usuaria, qué es lo que le preocupa que se den estas situaciones y cómo creen se pueden solucionar? Yo pienso que estas situaciones que se dan últimamente en los buses, yo pienso que también deben de capacitar a los choferes, darles capacitación a ellos. Parece que no es apropiado, es inviolentar al adulto mayor más que nada. Sí, digamos por ejemplo que uno toque el timbre de aquí y no paran y la siguen o paran antes, entonces ellos se enojan porque ya y seguro de lo cansado que andan, no oyen el timbre. ¿Le ha pasado a usted? Sí, una vez, bueno, si acaso como unas tres veces si acaso, entonces, pero yo digo, no, mejor estar ahí, verdad, quedarse callado porque da lo que pasa, verdad. La esperanza es que el caso sirva para visibilizar y atender las diferentes necesidades, tanto de los usuarios como de los conductores. Y la Sala Constitucional anuló la medida con la que el gobierno suspendió a dos directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social y deberán ser reinstalados en su puesto. Esto se da tras declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por varios sindicatos de trabajadores de la institución en diciembre, después de que las autoridades tomaran la decisión de suspender a cinco de sus directivos. Esta suspensión se dio porque el gobierno acusó a los directivos de caer en conflicto de intereses al participar de acuerdos como el aumento salarial retroactivo y el salario mínimo inembargable. Quedó totalmente evidenciado el interés del Ejecutivo de desbaratar nuestro modelo de seguridad social e incluso hasta utilizar algunas políticas irresponsables de terciarización. Creemos nosotros que en este momento este voto de la Sala Constitucional debe revestir a la Caja para que funcione de manera eficiente a favor de la lista de espera para procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Y tenemos un gran compromiso por la mayoría de funcionarios de la Caja que estamos a favor de la salud de todas y todos los costarricenses. Y este voto debe revestir precisamente a las altas autoridades y a todos los funcionarios para efectos de ser exclusivos y excluyentes, pero a favor de la salud de todas y todos los costarricenses. En primera instancia demuestra una división entre los criterios de los señores magistrados, así como una contradicción directa a lo señalado en el Tribunal Contencioso Administrativo. Aunque no podemos emitir un criterio de fondo, valoraremos las implicaciones jurídicas. Este es un tema nacional que involucra a la institución más importante de este país y reiteramos que esto no detendrá la lucha que este gobierno inició para rescatarla. Además, la sala condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados. En cuatro años, los costarricenses redujeron a la mitad la cantidad de retiros en efectivo en los cajeros automáticos y los sustituyeron por pagos en SIMPE móvil y tarjetas. En el 2023 se han realizado 193 millones de transferencias por SIMPE, mientras los TICOS se utilizan en el cajero 16 veces al año en promedio. Los costarricenses optan por utilizar menos dinero en efectivo para sus transacciones cotidianas. Es así como en 2019, cada persona sacaba 30 veces dinero al año de los cajeros automáticos. En 2022 la cifra decreció a 16 veces por año. ¿Qué tanto utiliza usted efectivo? Del 100% un 30% más o menos, ya sea para comprar gasolina, para comprar alimentos, que voy a un restaurante y pago en efectivo. Principalmente eso, a veces una que otra actividad que son cosas en efectivo, pero no tanto. ¿Rehúsa usted dejar el efectivo? Yo creo que sí, sí. Es cierto, no es que no desconsidero las tarjetas. Yo uso mucho tarjetas, claro, pero siento que es necesario. Además, en 2015 el 72% de la emisión monetaria estaba en dominio público. Esta se contrajo a un 68% en el último año. En el caso suyo, ¿qué tanto ha reducido el efectivo? Igual, un 25%. Utilizo más lo que es tarjeta, pero sí me apego mucho a las transferencias. El efectivo sí lo utilizo bastante, sí utilizo bastante el efectivo, porque es importante también, a pesar de que el cartoncito sirve, pero cuando uno ocupa algo urgente necesita sinceramente el efectivo. Aparejado a esta reducción, los pagos con tarjeta y las transferencias por SIMPE van en aumento. Mientras en 2015 se realizaban dos pagos en tarjeta por cada retiro de dinero, la proporción aumentó a nueve pagos en tarjeta por cada retiro de dinero en cajero automático. Tal vez el principal de ellos es la inseguridad. Vivimos en un país que cada vez es más inseguro y esto hace que uno busque alternativas al dinero en efectivo. Porque andar en dinero en efectivo no solamente compromete su patrimonio, compromete su integridad física. Por otro lado, también tenemos las generaciones. Tenemos mucha gente joven que no se acostumbró a utilizar efectivo. SIMPE móvil se consolida como el medio de pago preferido para hacer transferencias en línea. Siete de cada diez transferencias se hacen mediante este método de pago. En lo que llevamos del 2023 ya se han efectuado 193 millones de transferencias. Al cierre del 2022, el 80% de la población tiene al menos una cuenta formal en el sistema financiero. Un bebé de un año, un adulto de 134 años y varios fallecidos tenían algo en común. Y sorpréndase, sí, tenían algo en común. ¿Qué era? Bueno, recibían beneficios del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo. Estas fueron parte de las inconsistencias que halló un informe de la Contraloría en esa dependencia. La auditoría se realizó entre 2019 y 2022. Generó muchas dudas sobre los filtros del Ministerio de Trabajo para entregar los subsidios del Programa Nacional de Empleo. Entre los principales hallazgos se encuentran que 1,450 beneficiarios no son asociados a los proyectos. De las inconsistencias reveladas se encuentran que habían personas que ya estaban fallecidas, 172, un menor de un año, 603 beneficiarios de 65 a 100 años, 4 adultos mayores a los 100 años. Se determinó que no se identifican dentro de la base de datos del sistema si los subsidios que fueron entregados por concepto de capacitación están siendo efectivamente dirigidos hacia la población objetivo del programa. En Asamblea Legislativa pidieron más controles, ya que un hecho similar ocurrió con los bonos proteger. No puede ser posible que dentro de la lista de beneficiarios de PRONAE aparezcan personas de más de 100 años de edad, personas ya fallecidas, inclusive menores de edad. Por eso es que yo quisiera pedirles a todos ustedes, jerarcas del Ministerio de Trabajo, crear filtros para fortalecer el PRONAE en el Ministerio de Trabajo. Las autoridades de trabajo reconocieron que el tema ha cambiado y buscarán mejorar los filtros. Tiene que ver con el nuevo decreto ejecutivo del año 2023, que ya en alguna medida retoma y avanza algunas de las disposiciones para precisar la atención en personas desocupadas, en mujeres y además una mejor vinculación con el Sistema Nacional de Empleo. Seguiremos trabajando en el reforzamiento del PRONAE, entendemos que este servicio es crucial para mejorar la empleabilidad de la gente y para vincularlos exitosamente al mundo del trabajo. El programa es enfocado para ayudar a los que no encuentran empleo y así promover la capacitación y formación de personas desocupadas. El Ministerio de Planificación respondió a la Sala Constitucional sobre las dos acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la Ley de Empleo Público. Los recursos fueron presentados por la ANEP y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Según Mideplan, se aportaron argumentos firmes en los puntos, alegando en ambos recursos, entre ellos que no se viola la independencia del Poder Judicial ni tampoco la Constitución Política. Turistas nacionales y extranjeros pagarán un 13% de impuesto al valor agregado en los servicios turísticos a partir de este sábado 1 de junio. Este es el tema que nos trae Josué Vargas. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2019, el IVA que se le cobra a los servicios turísticos ha venido en aumento escalonadamente año con año y para este primero de julio pasará de un 8% a un 13%. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, un tour de kayak en el Lago Arenal de una hora para cuatro personas. Actualmente tiene un precio de 40 mil colones. A partir del primero de julio con este ajuste costaría 42 mil colones. Desde La Fortuna hacia Monteverde vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Para aquellos que desean hacer un recorrido de Canopy, este paquete incluye un precio para dos personas que actualmente tiene un precio de 80 mil colones para hacer Canopy en Monteverde. Desde con este ajuste costaría 84 mil colones, 4 mil colones de aumento. Y desde ahí nos vamos hacia el Caribe, hacia Punta Uva. Para aquellos que quieran hacer snorkeling actualmente tiene un precio de 130 mil colones para tres personas. Y con este ajuste a partir del primero de julio costaría 136 mil 500 colones. Un ajuste aproximado de 6 mil 500 colones. Hay que recordar que de acuerdo a la ley 9635 en las medidas transitorias de esta normativa se incluyeron unas tarifas que se iban a aplicar transitoriamente en progresividad hasta llegar a la tarifa del 13 por ciento, que es la tarifa general. Y uno de estos servicios eran los servicios turísticos. Costa Rica se convierte en un destino más caro para los vacacionistas nacionales y extranjeros con el aumento del IVA en servicios turísticos. Los turistas además han perdido un 20 por ciento de capacidad económica para vacacionar en el país, mientras los chicos aprovechan para viajar en el extranjero. ¿Costa Rica es un destino caro o barato? Bueno, barato no es. Es más tirando a caro, sobre todo para los que venimos de Europa. ¿Cómo sintió los precios parecidos a España? Bueno, un poco por encima en algunas cosas, pero en general bastante caro. Es un destino caro, sí. Pensé que iba a estar barato porque es un país del tercer mundo, pero no. Es muy caro. Costa Rica ya es percibido como un destino caro respecto a sus países vecinos, aunque algunos creen que vale la pena. ¿Regresaría a Costa Rica? Sin duda. ¿Qué le gustó? Sobre todo la gente, la gastronomía, los paisajes. Fui a Panamá y es más barato, bastante más barato. Fue una bonita experiencia y el país es muy bonito, pero no tan bonito como Costa Rica, debo admitirlo. Costa Rica se convertirá en un destino más costoso para turistas nacionales y extranjeros a partir del primero de julio. Todos los servicios turísticos pasarán de pagar un 8% a un 13% de IVA. Aunque este es un ajuste pequeño, llega en un contexto en el que cada dólar tiene menos valor para los visitantes. Por cada 100 dólares que cambiaba un turista el primero de enero, le daban 60.100 colones. Al día de hoy, le corresponden 54.600 colones. Es decir, recibe 5.500 colones menos para gastar en el país. Muchas empresas que están pensando en invertir en Costa Rica están suspendiendo esas inversiones, buscando otros destinos en donde más bien las condiciones les son más favorables. La Organización Turismo por Costa Rica reconoce que el país se ha vuelto menos competitivo por la apreciación del Colón. En el último año, nuestra competencia principal para el mercado gringo, por ejemplo, que es Colombia, se ha devaluado casi un 20%. Entonces, es mucho más barato Colombia que lo que es Costa Rica. Según los empresarios, los turistas nacionales también han perdido poder adquisitivo para pasear dentro de Costa Rica con ese impuesto. Muchos incluso han aprovechado la caída del tipo de cambio para vacacionar en países vecinos por un menor costo en boletos, hospedaje y alimentación. La Asociación Costarricense de Agencias de Viajes reporta un incremento de hasta un 20% en reservaciones a destinos como Cancún, Bogotá o Miami. No obstante, los viajes al exterior podrían encarecerse si prospera un proyecto de ley que grabaría en un 13% los boletos aéreos que se compren en Costa Rica. Los hoteles y restaurantes ya pagaban un 13% de IVA desde antes. Seguimos con más en NC11. Y a partir de este martes y hasta el próximo 7 de julio se llevarán a cabo las últimas labores de instalación eléctrica en el proyecto de Circunvalación Norte. Esto obligará a hacer cierres parciales en la vía. En total son más de 200 los postes colocados. Las autoridades hacen un llamado también a evitar los actos delictivos. Los postes ya están todos colocados, inclusive tenemos los postes y las luminarias colocadas. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar con toda la limpieza de los ductos para evitar que haya agua o algún tipo de escombro dentro de la tubería para que no nos raspen los cables. Y vamos a empezar el cableado y a colocar las tapas para precisamente, cuando colocamos las tapas, estamos cerrando para evitar el robo de los cables que van dentro de esos ductos. ¿Se da mucho el robo de estos cables? ¿Se les ha dado ya en Circunvalación Norte? En Circunvalación Norte no se ha dado, pero sí en el pasado, en la Circunvalación tradicional, digámoslo así, en la General Caña nos ha pasado muchísimo, en la Florencio del Castillo. Y aquí hago un llamado a la gente, porque el robo de los cables también viene a perjudicar a todas las personas que usan la carretera. Son aproximadamente 200 postes toda la Circunvalación, pero también vamos a poner unos proyectores debajo de la Circunvalación Norte para iluminar las vías que están por debajo, que zona se comunica en Tibás, con cinco esquinas de Tibás y la zona de Colima de Tibás. Toda esta zona también va a quedar iluminada en las próximas semanas. Los conductores ya aprovechan esta obra y aseguran el tiempo de viaje se ha reducido sustancialmente, pero reconocen la faltante de señalización en algunos sectores. Sí, claro, mucho más rápido que antes. ¿Algunas áreas de mejora que haya encontrado? No, no, lo normal. ¿Se ha sentido la descongestión de tráfico? Realmente. Claro, ya uno no tiene que pasar por la bruca. ¿Alguna área de mejora que haya identificado como conductor? Un poquito más de señalización en este cruce, precisamente. Se quedó muy bien, quedó súper, súper bien esta pista. Yo es que viajo a La Juela, a hacer viajes de envíos, así. Y de aquí a La Juela es un brinco ahora, se duran nada, literal. De noche no ha pasado realmente, pero lo que es la señalización está bien. Nada más esperar que abran esta parte, que es lo único que falta, pero por lo menos esto es súper bien. Se espera los trabajos culminen específicamente el 7 de julio. Y a partir de este día, se podría entonces tener las cuatro unidades funcionales, inauguradas, iluminadas en su totalidad. El sector hotelero proyecta una ocupación del 72% para las vacaciones de medio año. Puntarenas es la zona con mayor cantidad de reservaciones. La Cámara Costarricense de Hoteles indicó que hasta el momento registran un 54% de las reservaciones confirmadas. Sin embargo, esperan que el número aumente en el transcurso de la semana, de acuerdo con sus estimaciones. Les recomendamos, por favor, que busquen sitios seguros, tanto para reservar, lógicamente para vacacionar, pero pueden ir directo a perfiles como el de nosotros, Turismo a mi manera, o al sitio web camaradehoteles.com. Los datos además indican que los hoteles de montaña alcanzarían una ocupación del 84%, los de playa un 71% y en la ciudad un 66%. El Instituto Meteorológico está dando indicaciones y alertas sobre mareas, corrientes y oleaje. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta para que no tengan alguna situación de peligro o situaciones que lamentar. Por otra parte, los alojamientos de puntarenas tendrán el 78% de sus habitaciones ocupadas, el 70% en el caso de los hoteles de San José, un 64% en Guanacaste, y finalmente el Caribe estaría a un 56% de su capacidad y Pacífico Sur a un 43%. Los expertos recomiendan planificar las vacaciones utilizando un buen presupuesto para evitar los gastos hormiga. Con base en este presupuesto debemos de ajustar entonces lo que vamos a gastar, es decir, el hotel, lo que es la gasolina, los gastos de alimentación, etc. Porque el gran error que a veces cometemos es de que empezamos a, tal vez, hacer reservaciones, etc., no hacemos el presupuesto y ahí es donde se descontrola el tema financiero. El periodo de vacaciones para el Ministerio de Educación será del 3 al 14 de julio. La Defensoría de los Habitantes realizó nuevamente una serie de observaciones al proyecto de ley sobre jornadas de trabajos excepcionales, las jornadas 4-3. En el criterio emitido por la Defensoría hace ver que es un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras porque busca aumentar la jornada de 8 a 12 horas diarias sin pago de horas extra. Otro punto que llamó la atención de la Defensoría es el derecho al descanso de 12 horas versus las jornadas extendidas. Siendo que ese descanso no inicia al finalizar la jornada, pues de ese tiempo se debe descontar el traslado al hogar, la atención de las obligaciones familiares y de cuido, así como otros asuntos que necesitan la atención de la persona trabajadora. 7.000 familias en el país aún no cuentan con servicio de electricidad. Para atender el faltante, ese faltante en comunidades como por ejemplo de Punta Aburica o Puerto Jiménez, se requiere una inversión superior a los 4.000 millones de colones. El porcentaje de las personas que no cuentan con el servicio de electricidad se puede traducir en que son 7.000 familias las que no lo reciben. En este momento hay necesidades en todo el país, todo el país y zonas tan cercanas como Alajuela, en donde todavía tienen necesidades, pero estamos abordando proyectos en las áreas rurales, en las áreas costeras. Hemos desarrollado un plan para los próximos tres años en donde trataremos de asegurar todos los fondos que se necesitan para ir sacando esta brecha. Esto no solamente incluye el llevar las redes eléctricas, sino también llevar alumbrado público. Hay muchísimas zonas que tienen parques oscuras, que tienen calles oscuras. Otro aspecto que preocupa y le cuesta mucho dinero al ICE es el constante robo de cableado eléctrico. Este acto delictivo es atractivo, pues el cable es de cobre, entonces esto facilita la venta del mismo. Son cientos de kilómetros lo que se roban por año y eso asciende a miles de millones de colones, unos tres miles el dato que tengo en un año, porque como es de cobre, entonces se vende bastante bien, entonces se lo roban. Lo que hemos decidido es que donde se roben el cable de cobre, lo que hacemos es que sustituimos en la medida de lo posible por fibra óptica. Por lo que los más de mil kilómetros que se han tenido que reemplazar lo han hecho con cableado de fibra óptica. Lo cierto es que estos actos terminan saliendo carísimos para el instituto y también para los costarricenses que se quedan sin el servicio. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más noticias en esta edición nocturna de NS11. El asesino de la joven Luani Valeria Salazar, asesinada en el 2020, recibió una nueva sentencia. Esta vez los jueces le impusieron 35 años de prisión al recalificar el homicidio de la joven. De esta manera encaró doña Patricia Zamora al asesino de su hija Luani Valeria, de 23 años de edad. Tuvo que esperar tres años para lograr, dice, la verdadera justicia para su hija. Luani fue asesinada el 9 de junio del año 2020 con un arma blanca. Este martes se impuso la pena máxima al responsable, quien ya había sido condenado a 19 años pero por homicidio simple y luego a 26 años de cárcel. Una vez al principio de todo esto dije que en mi país la justicia me quedaba debiendo. Hoy le voy a decir una cosa, al retiro lo dicho. Vi un, 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 esas juezas emitieron cada detalle, cada cosa que en los juicios anteriores nadie mencionó. Creo que ocupamos más juezas y jueces como esas personas en Costa Rica que de verdad se preocupen por aplicar las leyes como tienen que ser. El tribunal reprochó al acusado la forma en que le arrebató la vida a la joven y recordó que en pocas ocasiones el homicida actúa de esta manera, ya que el sujeto además de asesinarla la enterró en el patio de su casa envuelta en bolsas plásticas. A Kenneth Enrique Mejía Echavarría por el delito de homicidio calificado y un delito de hurto simple en daño de quien en vida se llamó Luani Valeria Salazar Zamora y en tal carácter se le impone por la primera delincuencia la pena de 35 años de prisión y por el segundo delito un mes de prisión para un total de 35 años y un mes de prisión. Los abogados de ambas partes tienen posiciones opuestas al caso. El sujeto también fue condenado a un mes por el hurto de celular de Luani. Gracias a Dios se logró y se hizo justicia por una madre que perdió a su hija y por una persona que lamentablemente este muchacho Kenneth cometió todas estas atrocidades. La tesis de la defensa es que aquí no hay caso donde hay prueba contaminada, la prueba es inadmisible, la prueba es ineficaz y no puede surtir ningún efecto. El Tribunal de Apelación de Cartago amplió la prisión preventiva del condenado mientras la sentencia queda en firme. Un abogado de apellido Antón Mendoza fue detenido en el sector de San Sebastián por la policía por delito de matrimonio simulado. Para esto se allanó su casa de habitación y su oficina. Participaron además la Fiscalía Junta de Fraudes y la Policía de Migración. Según la investigación, el profesional en derecho habría inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones 38 matrimonios entre costarricenses y personas de distintas nacionalidades. Los diputados esperan que lo más pronto posible el gobierno inicie el pago de la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social. El ministro de Hacienda, Noguia Costa, comunicó a los diputados el inicio de la conciliación. Tras su reunión con la Junta Directiva de la Caja, el ministro de Hacienda, Noguia Costa, comunicó a la Comisión de Hacendarios la decisión de iniciar los pagos de la deuda con la institución de salud. El método será por tractos y serán dirigidos al IBM. Vamos a definir como primer elemento el pago de cuotas estatales al régimen de invalidez, vejez y muerte, porque nos parece que hay elementos fundamentales en el tema de pensiones de los costarricenses y vamos a trabajar en eso. ¿Cuánto se tiene proyectado, por ejemplo, que se va a estar pagando en estas primeras partes? Mire, vamos a ir conciliando cifras. Como bien lo han dicho los diputados de la Asamblea Legislativa, tenemos 27 millones de dólares que tenemos que entregarle a la Caja contra cifras consolidadas y con la aprobación que se dio este lunes tendremos otros 27 millones de dólares y queremos cumplir con esas obligaciones. Los diputados esperan que esos pagos se inicien en menos de tres meses y que el presupuesto 2024 se incluyan los montos específicos a la deuda. Si el gobierno fuese consistente, considerando que señala que la Caja tiene una situación financiera delicada, yo lo que espero es que esto no pase más allá de dos, tres meses de definición de los montos y también de un plan de pagos que le permita al país, como una decisión, país, no solo a este gobierno, definir esa senda mediante la cual vamos a estar realizando pagos continuos a la Caja para saldar esa deuda. Hay grandes necesidades, estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de una infraestructura que requiere ser intervenida y sobre todo no podemos perder ese derecho fundamental a la salud que todos estamos comprometidos. El Estado le debe a la Caja Costarricense del Seguro Social un aproximado de 2.9 billones de colones. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con la información deportiva. Bueno, hasta aquí esta edición de NC11, muchas gracias por su compañía, recuerde que mañana lo esperamos en nuestra edición vespertina a partir de las 2 de la tarde. Que la pasen bien, que descanse.